Quedan pocos segundos para que finalice el partido. Los árbitros pitan el final y España arrolla a la todopoderosa Dinamarca, ganando por segunda vez en su historia el campeonato del mundo. La pista se convierte en una fiesta de camisetas rojas que no paran de saltar, bailar... Entre todas ellas, nos llama la atención la de un jugador, uno de la capital Gran Canaria, que ha tenido que sudar mucho para llegar a lo más alto. Sus comienzos fueron en el desaparecido club Juventud Las Palmas. Con 14 añitos se empezaba a despuntar. Poco después se marchó a Galdar. Allí le recuerdan muy bien. En el Cadagua compartió equipo con su hermano Ayose, saltando al Juan Vega Mateos durante tres temporadas. La humildad, que era bastante calladito y que era una esponja, que estaba pendiente de todo lo que se hablaba a los manos, de todas las correcciones, de todo lo que pudiera aprender, se arrimaba a cualquier sitio para él formarse. Pues fue precisamente la humildad y la calidad la que hizo que diera el salto primero a la de Mar León y luego al Barça, donde es actualmente el cerebro del equipo culé. En su casa del barrio de las Torres no faltan recuerdos, como la acreditación de las Olimpiadas de Londres o los reconocimientos deportivos. Mejor jugador de la Liga, la medalla de la Champions... Su padre José sigue con orgullo la trayectoria de su hijo Dani. Ayer se emocionaba viendo cómo le entregaban la medalla y hoy ha hecho lo mismo cuando lo recordaba. Muy contento, muy alegre, mucha satisfacción porque él se lo merece, porque él ha llevado una vida sacrificada, desde joven, pues luchando, trabajando y lo ha conseguido. Después de celebrarlo en el vestuario con la bandera de Gran Canaria, una de las primeras personas a las que llamó Dani fue a su padre. Estuvo anoche saludándolo, felicitándole y muy contento estaba él del trofeo conseguido. Los familiares y vecinos no han dejado de felicitarle durante toda la mañana. Es normal, lo que ha conseguido el chaval tiene mucho mérito. Los vecinos, conocidos, las familias han llamado anoche, fue una noche que casi toda la familia llamando y amigos. Su padre José y sus hermanos, que también jugaron al balonmano y conocen muy bien este deporte, además de ser las personas más felices del mundo, esperan que con esta victoria empiecen todos a darle al balonmano la importancia que realmente merece.